Villahermosa, Tabasco, 2 de julio de 2012, el coordinador de campaña del PRD en centro reconoció la madurez de Graham Zapata al admitir su derrota. El coordinador de campaña PRD y SAT en centro, Manuel Rodríguez González, llamó al Partido Revolucionario Institucional a aceptar de una vez por todas los resultados de las elecciones, así como a respetar la voluntad ciudadana de que sea Arturo Núñez Jiménez quien gobierne el Estado. Rodríguez González llamó a la reconciliación entre los distintos partidos y actores políticos, ya que se necesita de la suma de voluntades para lograr el objetivo común que tenían los candidatos lograr el desarrollo de todos los sectores del Estado. Sin miramientos partidistas ni posturas radicales, el expriista dijo reconocer en Luis Felipe Graham la madurez y voluntad política que le han llevado a reconocer su derrota. Sin embargo, dijo, es labor de todos, tanto vencedores y derrotados ponerse a trabajar en favor de Tabasco y dar la vuelta a la página de las elecciones, ya que prácticamente han concluido. Se hizo una campaña limpia y bueno, pues eso también generó mayor confianza en la gente viendo quienes actúan siempre por respeto y apegados a lo que establece el Estado de Derecho y bueno, pues eso legitima aún más. ¿Qué sigue en esta etapa de seis meses? Pues bueno, ya lo anunciaba el día de ayer el Estado de Arturo Núñez, una etapa primero de agradecimiento a todos los miles de ciudadanos que lo apoyaron y empezar a preparar lo que es la transición de manera respetuosa, ir preparando una reconciliación en los tabasqueños, porque lo que necesitamos es estar unidos, darle la vuelta a la hoja, la elección ya pasó y hay que preparar los proyectos que deben de iniciar a partir de enero del presente.